¿Qué es el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad? Se comprometieron para que en este periodo de sesiones se apruebe la Ley para la Creación del Instituto que permita acabar con la exclusión que hoy sufren los diferentes sectores de la población con discapacidad. Reafirmaron que con la creación del Instituto no se trata de aumentar la burocracia, sino de fortalecer la creación de políticas públicas que permita contribuir a la igualdad de oportunidades y fortalecer una cultura de respeto, tolerancia y dignidad hacia las personas que padecen alguna discapacidad. ¡Gracias!